Buenos días, feliz sábado, este video lo voy a pasar después porque ya subí un video ahora y voy a presentarles un desayuno sencillito como siempre, ya saben que aquí comemos huevos casi todos los días, es raro el día que no nos comemos un huevito de perdida porque tiene mucha proteína y ayuda al cerebro para las personas mayores como nosotros. Nos hace daño comer en demasía, pero podemos comer un huevito cada tercer día más o menos. Voy a hacer el café y voy a hacer unas enfrijoladas, aquí les muestro los ingredientes. Este, miren, aquí tengo ya la cafetera y los frijoles, estos frijoles ya los tengo molidos, miren, pero ahorita los voy a aderezar para hacerlas enfrijoladas y aquí tengo el café que le voy a agregar a mi café de talega. miren, es el café que yo toesto, otro poquito, para que sean dos cucharaditas soperas de café y esto lo voy a poner para acá y aquí están los frijoles, miren. Aquí le voy a agregar un pedacito de cebolla, miren, chiquito, un pedacito y tantitos chiles chipotles que vienen siendo dos, dos chiles chipotles. O uno y unas cascaritas, es que es lo último que me quedaba ya de la lata y eso le estoy agregando. Y lo voy a licuar, esto así lo voy a licuar y lo voy a guisar, pero vamos a hacer el café primero porque ya está el agua hirviendo. Aquí está, miren. Lo voy a dejar así bajito para que se siga conservando caliente mientras. Este café es muy sabroso porque no contiene productos químicos, solamente los que le agregaron para que crecieran las plantas, pero es muy sabroso. Entonces esto lo voy a licuar y ahorita regreso. Nada más lo licúo y regreso. Estos frijoles ya tenían manteca, ya estaban guisados, por eso nada más los agregué así fríos aquí al vaso de la licuadora y le agregué la cebolla y los chipotles. Es todo, miren, ya cambió de color. Aquí la vamos a poner a que hierva para hacerlas enfrijoladas. Mientras esto hierve voy a ir guisando las tortillas. En este sarténcito aquí las voy a poner, miren, a pasarlas nada más un poquito por aceite. Le voy a agregar el aceite. Les voy a hacer de queso, miren, es queso, queso de rancho ralladito. Y le voy a agregar un huevito para que ya sea el desayuno. Esperamos a que se caliente un poquito. Y voy a mandarle un saludo a Meli Arevalo. Me pidió que cada vez que me acordara de ella le pusiera, le mandara saludos y se los mando con mucho gusto. A Meli Arevalo. Entonces aquí yo creo que ya está caliente el aceite. Voy a agregar la tortilla. Estos frijoles ya tienen sal, ya tienen todo. Nada más el saborcito que le quise agregar para que estén ricas las enfrijoladas. Y aquí pasamos las tortillas por el aceite para que se calienten y aparte de eso se suavizan y agarran un sabor diferente. Si no quieren comer aceite necesitarían hacer las recién salidas las tortillas de la tortillería así blanditas y las enrollan. Le echan el queso, las enrollan y luego ya las bañan con el frijol. Si no quieren comer aceite, esa es otra opción que pueden hacer. Pero saben mejor así frititas. Hay que escurrirlas un poquito. Pero si no quieren comer. Solo si no quieren comer. ¡En lo que estamos preparando con el frijol. así le bajamos la flama para que vaya ya temperándose el sartén y no esté muy caliente cuando le ponga los huevos y acá le mezclamos esta como se me doró un poquito la voy a poner abajo para más al ratito ya la ya la enrollo aquí voy a poner el huevo lo voy a tapar y aquí voy a ir preparando las enfrijoladas miren miren el huevito como está lo voy a voltear y aquí le voy a agregar más estas enfrijoladas miren así con su queso este sabor de este queso está muy fuerte está muy sabroso entonces ya de aquí miren la vamos a la vamos a bañar de los frijoles que están este que ya están molidos miren ya sazonados le vamos a agregar así miren 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 aquí están las enfrijoladas le voy a agregar unas rebanadas de tomate y unas de aguacate y otro quesito encima y aquí voy a servir el café está caliente, voy a agarrar un trapo miren que rico desayuno unas enfrijoladas con huevito estrellado su tomate y aguacate y el cafecito de talegamel de aquí de Sonora, así le llamamos al café colado más cuando es que uno lo tuesta así le mencione voy a darle una probadita para decirles como está ahí se me pegó de acá ahora sí lo voy a probar para que vean que sabroso está miren exactamente el chilito y la cebolla le dio un sabor exquisito preparen los amigos no se van a arrepentir este rico desayuno miren sencillito casero quien no tiene frijoles un poquito de chile de chile ahí se me olvidó chipotle un poquito de tomate miren una rebanadita de tomate aguacate y su huevito estrellado miren para que ya se complemente bien el desayuno y coman muy sabroso este y aquí está también el café de talega miren que rico miren un cafecito calientito así cae muy bien en las mañanas muchas gracias pues muchas bendiciones me retiro y ya saben suscríbanse en mi canal de youtube denle dedito arriba a mi página compartan mis videos y este y gracias a quienes me están apoyando con estrellitas y con ayudas muchas gracias y muchas bendiciones bendiciones nos vemos otro día con el favor de dios bendiciones pues adiós se me traba la lengua discúlpenme adiós o sea traba la lengua adiós